Se va, se va, se va, se va, se va. Rebrado. Bianchi. Bastille. Barrito. Me chupa un huevo, por Dios. Se va, va. No, no renuncié. Se va, va. Charado. Se va, va. Bianchi. Se va, va. A China. Me chupa un huevo. Escúchame. He decidido postergar mi viaje a China. Me chupen un huevo. Escúchame. Ella anunció en primera instancia que no va a viajar a China. Me chupa un huevo. Y que no podía dejar a Cobos porque no está cumpliendo con su rol No cumple el rol Si no me consultan nada Se puede decir que Boca atraviesa la peor situación institucional de los últimos 10 años Shut up Se terminó la novela del verano Se terminó Se terminó Shut up Basile dejó de ser el técnico Ceneyce Go, 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 go ¿Quién lo va a suceder? No sé qué paz que tengo Que me vayan no es la muerte de nadie Go, go Vamos todavía que el campeonato empieza a ver el candidato Vamos, vamos, diario, diario Shut up Se va, se va, se va, se va, se va, se va No, no renuncié ni renunciaré El chedrado no pudo entrar al central pero desde afuera tiró una bomba ¡La bomba! Tengo la lista Tengo la lista De los amigos del poder que compraron dólares Que compraron dólares Lo primero que hay que hacer es denunciar Pero si no lo denuncia él, yo lo voy a denunciar a él por el público Siempre dice que cumple con su deber Con lo cual llegué a la conclusión que estaba en presencia de un estúpido ¿Sabés cuánto ganas de lado vos? Paso paréntico 68 lucas por mes Eso es lo que tendría que sumar El teatro para títeres Un estúpido El profesor de yoga Minga El profesor de tango Minga El profesor de teatro Minga El auto blindado Ola de calor Alerta naranja Una gran caldera La parrilla prácticamente Estamos Un dato que yo desconocía Un dato que yo desconocía La ingesta de cerdo Mejora la actividad sexual Comprobar no cuesta nada Uno, dos, tres, cuatro Es mucho más gratificante comerse un cerrito a la parrilla Que tomar viagra Así que Pa' French Pa' French Yo soy panachi Pa' La carne de cerdo Así que Pa' French Con mi puerito No sabe Impresionante Me di cuenta Después, ¿quién me mata cuando estoy aquí? Uno, dos, tres, cuatro Así que Pa' French 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 French